Hola a todos, bienvenidos a un nuevo juego de Dr.Roll, bueno en pantalla vamos a jugar a Cryo, así tiro todo, a Cryo Fear, este un juego que me pasé un chabón, lo tomo por Steam pero que está gratis, así que contra Steam te lo puedo triunfar, un card está gratis, así que vamos a empezar a jugar, New Game, seleccione fruta fácil, medio difícil, el micrófono, estamos con el chabón, Juan Pablo, estoy tomando leche porque tengo un hambre, eso, que carajo he, en el juego no probé casi nada, entre así para ver si grababa bien y todo, y salí así que no lo conozco, creo que es cinemática, introducción, introducción, siempre me he sentido solo toda mi vida, desde que tengo memoria, no sé si me gusta o solo me he acostumbrado de ello, pero si sé esto, estar solo te hace cosas, te sientes mierda, amargado y enfadado todo el tiempo, te come por dentro. Pero solo me lo sabrá, porque lo sabrá, si, creo que es lo que te hace Me estoy sentir mal de mierda, y ahora me estoy bitter, lo que siempre me pido Hace a la vez Me ¿Qué? Que? Me en la cinemática y si fu y ahora vamos a ver y bueno en la calidad era bueno un jugueto tampoco quiero estar todo el día con la cinemática porque no lo quiero hacer muy largo lo voy a hacer de 20 minutos más o menos pero tampoco quiero sacarla porque no es una perda de historia así que ese es el personaje que manejamos nosotros para un tren solo punto suspensivo espero que se este viendo bien con la camara porque no oh Ya, boludo. Muy bien, parece que ya empezamos, si, que carajo es eso, muy bien, una cámara, lo que vi solamente es esto, o sea, empecé a jugar y jugué esto solo, para ver si iba bien, si se movía bien, todo perfecto, no va tan fluido acá, solamente es esta parte donde se traba un poquito, 25 FPS acá, pero después, más o menos como que vuelen. No sé qué carajo acaba de pasar, ¿qué pasa?, se aprieto esto, no pasa nada, tengo aquí sacando fotos de todas las X que van apareciendo, esto se ve oscuro, ustedes están viendo lo amigo que estoy viendo yo, I hate you, siga, yo tengo miedo, imagínate, vos estás mirando y yo estoy jugando, imagínate yo, boludo, me cago en la puerta, no voy a sacar fotos de cerca, no se ve un sorete acá, otra puerta, un señor en el piso, típico, salir a sacar fotos y te encontré un tipo en el piso, fotos por ahí, no estoy viendo una mierda, pero no estoy viendo, cuando digo nada, no es nada, una trampilla, la cámara, vos sabés que va a volar, pero va a ser como el Rambo 3 la cámara, va a quedar allá en la pieza, me voy a asustar y le voy a pegar así, pum, va a volar a la bosta, fotos por acá, fotos por arriba, no sé qué carajo la concha de tu madre, entramos por acá, entramos por acá, no, es que me quedé trabado, puerta acá, no hay nada más para fotografiar, bien, parece que estamos de fotógrafo, no sé qué carajo había pasado, un señor ahí, cuanta violencia, otra puerta, tenemos el camino principal, supongo que será aquel, ahí viene señora, no sé qué carajo decía ahí, qué rebostas de ese ruido, lo está escuchando, al fondo se ve una luz, esto por si las moscas vamos a correr las galletitas, la recul! las conchas, es un atrevido boludo, las conchas de su madre, no la vimos, no la vimos, si, tenían los ojos, de estar talado era como Kirchner, que en paz de cáncer, estamos tirados, esto ya no lo vi, dónde estoy dice, estás re perdido, no tiene los graficazos ni mucho menos, pero es un juego bastante entretenido, te lo puedes bajar por Steam si querés, está gratis, cómo llegó hasta aquí, un teléfono, no, este juego ya vi fotos, ya vi fotos de este juego, tiene como un Sony Ericsson, está muy bueno, dale, dale, que quiero empezar a jugar, muy bien, tengo un cuchillo, capítulo 1, perdido en la ciudad, con esto se pega, con esto se pongo, ah cambia de posición el cuchillo, perfecto, entonces yo lo pongo así, se supone que tiene que pegar más rápido, ah con el tap ya se abre el aquí, ¿dónde estás?, vuelve a casa lo antes posible, está oscureciendo, ¿quién es?, mami, mamá, prendemos la linterna, ah digo, se lo va a tirar el teléfono, está reloj, puños de hierro, prendemos, ah, esto es como una linternita, claro, tab para acceder a tu inventario, sí, ya lo vi, ve que tiene como la W, ahí, que no sé de qué carajo es, sí, tengo miedo, allá pasa un señor, shift para correr, correr agotará tu barra de energía rápidamente, fin de code, todo de padlock, vamos a usar esto, bien, y acá que creo que hago, 9, 8, 7, 7, 6, 8, 9, el padlock, no sé que rebosta es, dice, help me, creí que te ayude, Miguel está re loco, impulsa B para ver tu objetivo principal, B, bueno, tengo que encontrar el código de no sé que Miguel, abrimos la puerta, voy a encontrar masita, me está gustando el juego, no hay que decirlo, se empachó, ¿qué pasó?, ¿qué pasó?, ¿qué pasó?, ¿qué pasó?, ¿qué pasó?, ¿qué pasó?, seguimos, 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 no pasa nada, eso que hay ahí no sé si es un cuerpo, por si las moscas me voy a equipar el cuchillo, la puerta está trabada, la puerta está trabada, acá hay como otro camino, que voy a llevar el teléfono, para alumbrar, no estoy viendo nada, muy bien, por acá parece que es la concha de tu madre, en el teléfono, no sé si se alcanza a ver, dice dónde estás, vuelve, lo antes posible, y se está oscureciendo, es lo que leímos al principio, muy bien, dice que el teléfono lo puedo usar como linterna, puedo agarrar la bici y puedo salir haciendo Willy, no sé por dónde hay que ir, pero doy un pase, se cansa, mirá, ya pesa, mucha, muy bien, ya un poco como me estoy perdiendo, esto supongo que será otro camino que lleva siempre al mismo lado, subimos por acá, una botella ahí, apagamos la linterna, no sé si es por batería, estoy viendo la batería ahí arriba, se ve a la derecha que dice mom, es como una rayita verde, no sé si eso se agota, o es infinita, campana, un novelisco, nuestra iglesia, hay tormenta, hay diseñor, ¿cuándo vamos a ver qué hora es?, y una nota, que dice Confuseducer, ¿qué hora es?, me cago en, ahí está, bueno, checamos acá, ah, acá, archivo, Confuseducer, ah, acá puedo acceder a las notas, perfecto, eso no sé qué carajo tendrá que ver, pero seguramente lo necesite, esto, no sé, no sé por dónde hay que ir, estoy perdido, no lo conozco este juego, vi un par de fotos, otra nota, esto que va a ser como en Slender, boludo, Apple 45, madre mía, ahora hace propaganda Apple, ya va a venir uno diciendo, tengo miedo, no sé qué estilo de juego es, o sea, si me doy vuelta y me va a salir un bicho, y acá dentro parece que se puede entrar, le damos los vidrios, ahí está, ahí entramos a la casa, prendemos esto, subimos por acá, no me deja, muy bien, la cristinete, que rebostas esto, que usa, Windows XP para decir que usa, no para, abre acá, junte unos papeles yo recién, a ver, notas, nota 1, Apple 45, ahora, Apple, Apple 45, y esto es Confused User, Confused User, Confused User, Confused User, Apple 45, toma Miguel, estoy escuchando un ruido de atrás mío, Jill, 1737, acordate de este número, 1737, 1737, 1737, de David, ¿cómo entrajo al counter acá acá? ¿no? No me tuve que dar vuelta así, pero para nada, ahí vi un señor, que la verdad no me gusta un pelo que haya estado ahí, la puerta está abierta, no hay moros en la costa, vi un señor, parado justamente acá, que salió para allá, y lo más lindo que yo tengo que volver por acá, que leches, voy a equipar el cuchillo, nunca se sabe video, lo hago así, lo hago, bueno, justamente con ese botón, lo hago así, una toma de cuchillos en el aire, lo hago, lo hago así, como si fuese un Call of Duty, 1737, 1737, supongo que esa será la clave para la puerta, ¿no? Tiene mucha, bastante lógica, aparte son cuatro dígitos, acá sí, ya que me voy a tener que equipar el teléfono, ¿está lo de los unidos? Sí, perfecto, a ver, juega, casi se me cae la masita, tengo miedo, porque no sé si al doblar a la esquina va a haber un bicho, ¿me entendés? Entonces eso es lo que más me preocupa, muy bien, no hay nada, esta sangre de acá no sé si estaba, esta sí porque la vi, ahí está, era uno, siete, tres, siete, tres, siete, era uno, siete, tres, siete, toma, me encanta, esto juego así de resolver acertijo, solo una cosa de lobo, pará, no, así que no se puede guardar esto, me voy a cagar en todo si no se puede guardar, puedes poner hasta tres objetos en tus huecos de acceso rápido, si presionas uno en el objeto, y acá le puedes designar un lugar, el uno, esto lo vamos a poner en el dos, entonces supongo que si ahora aprieto el uno, el dos digo que saca el cuchillo, perfecto, ahora sí, ¿cuánto vamos grabando? Tampoco quiero que se alargue mucho el video, 16 minutos, bueno, yo creo que voy a dejar el video acá, no es mucho, pero por lo que vi hasta recién mucho no me asustó, otra masita, pero me está gustando bastante el juego, no tiene los mejores gráficos, un poquito viejo, pero bueno, los gráficos no hacen un buen juego, así que bueno, casi me atoro con una masita, ya sabes, si te gustó, dejame un like, comentá, compartí, porque tenía ganas de tener un juego nuevo al canal, porque ya estoy un poco cansado, digamos, de Happy Wheels y Minecraft, entonces decidí traer un juego de terror, y como a ustedes les gustan 2.0, pero, ahí está la cámara, si no miro la cámara es porque tengo un monitor acá, tampoco puedo estar jugando así, este, eso, no sé si me expliqué, no importa, bueno, espero que te haya gustado, comentá, compartí, suscribíte, subcutivo siempre, y nos vemos en el próximo video, adiós. Adiós.